Toda la información por parte de la Liga de Fut Nueva Santa Rosa en el municipio de Neo Santa Roseño Próximamente estarán celebrando su feria titular, saludos cordiales por parte de todito el staff de Canal 8 Santa Rosa Momento del corte comercial, por favor no le cambien, ya venimos con más Compadre, ¿dónde compró sus botas? Pues en el mejor lugar, Botas El Paso Acá encuentras todo tipo de botas para damas, caballeros y niños Cinchos, camisas, hebillas, punteras, tiras, mantillones, gorras, sombreros, cantimploras y mucho más Ya no viajes tan lejos para obtener en original tus accesorios vaqueros De todo a tu alcance y si no lo tenemos te lo traemos El auténtico vestir elegante y vaquero, estamos ubicados frente a Canal 8 Nueva Santa Rosa Botas El Paso Profesionales compartiendo sus experiencias a través de la enseñanza Con la misma pasión de hace 50 años, celebramos el éxito de cada sueño logrado Por cada profesional y los que están por venir 50 años innovando la educación superior en todo el país Universidad Mariano Galvez de Guatemala Conoceréis la verdad y la verdad os harán libres Aquí en Cuilapa, estudia la carrera de tu elección Para más información, comunícate al 7886-5802 Cable Club SR La empresa de televisión por cable con más de 20 años de experiencia Y Canal 8 Felicita al pueblo de Nueva Santa Rosa en su feria titular En honor a Cristo Rey Porque Canal 8 es Canal 8 Patrocinador oficial de la Feria Novembrina